En el extremo sur del continente americano, en el último aliento de la cordillera de los Andes, grandes personajes de la historia, encontraron gloria y reconocimiento. Naturalistas como Darwin, navegantes y descubridores como Magallanes, Drake y Vespucio, fueron cautivados por la majestuosidad del paisaje, que despierta día a día, en medio del silencio austral. Cielo azulado, fiel testigo del paso de los cruceros de Expedición Mare y Vía Australis, navegando a través del estrecho de Magallanes y el Canal Bigle, aparece una de las regiones más hermosas y vírgenes, la Patagonia y Tierra del Fuego. Desde las blancas cumbres de los Andes patagónicos, inmensos cauces de hielo fluyen constantemente hacia zonas más bajas, descargándose en los valles y el mar. Son los glaciares, colosales masas de hielo milenario, en permanente movimiento. Con programas de tres o cuatro noches, nuestros cruceros de Expedición, navegan entre Punta Arenas y Ushuaia, uniendo la Patagonia Argentina con la chilena. En la ruta de navegación entre bahías, piordos, mar y montañas, descubrirá el famoso, legendario y mítico Cabo de Hornos, último promontorio rocoso antes de cruzar hasta la Antártica. Interesantes charlas, apoyadas con material audiovisual, harán que usted descubra la flora y fauna, e historia de la región. Excursiones diarias a Tierra, a cargo del Grupo de Expedición Multilingüe, donde apreciará, tal como lo hizo Darwin, en el siglo XIX, la geografía y rutas de navegación, glaciología, aves y mamíferos marinos, a través de senderos y bosques nativos, nos acercará de manera inigualable, a la naturaleza que alguna vez poblaron, onas, behuelches, llámanas y cahuéscar, nómades y cazadores, antiguos aborígenes de la zona, elefantes, lobos marinos y delfines australes, fieles acompañantes de esta mágica travesía. Cercanía con los pingüinos magallánicos, en la isla Magdalena. Ave marina más característica que habita en la región de la Patagonia, donde llegan a reunirse, más de 120.000 ejemplares. El bosque nativo con sus colgues, lengas, mirres, canelos y carapates, matiza el entorno con maravillosos colores. Con tecnología de punta, el mare y el vía australis, son buques de navegación oceánica, construidos en el año 2002 y 2005. Cuentan con 64 cabinas, todas exteriores, con amplias ventanas panorámicas, dos salones para las actividades, un gran comedor para que usted disfrute de la sabrosa y variada comida regional e internacional, acompañada de exquisitos vinos y grandes cubiertas para admirar el maravilloso paisaje austral. Desde el extremo sur del mundo, en uno de los lugares más inexplorados del planeta, una zona tan bella, tan pura e imponente, como quizás nadie imaginó, un lugar para reencontrarse con la naturaleza en todo su esplendor. Le invitamos a vivir esta inolvidable aventura en el fin del mundo. Acompáñenos navegando en cruceros de expedición Mar Australis y Vía Australis.